Ya se unificaron en el día de hoy porque ya yo me he presentado por los hijos y el esposo, el viudo también. Así que estamos todos unificados con la querella inicial que yo había formalizado con la mamá de Sandra. Ya somos únicos querellantes, fue desplazada el anterior letrado. Y para mí la investigación está muy bien encaminada, pero falta bastante todavía, ¿no? Falta determinar esencialmente el móvil de un hecho tan cruento, tan inhumano al que sometieron a la señora. Y creo yo que el móvil va a traer y aparejar algún tipo de nuevas detenciones. En el sentido de que en la escala piramidal de lo que se ve, cómo han actuado, lo que han hecho, necesariamente creemos que falta un móvil y algún responsable más. En este caso tengo entendido, por trascendidos de la prensa, de la información, que son cinco ya las personas detenidas, tres menores de edad y dos mayores. La pregunta tiene que ver con si habría algún tipo de vínculo familiar entre estos cinco detenidos. No, hay un vínculo de amistad entre los cinco. Lo curioso, lo llamativo es que el menor de edad, de 15 años, es vecino de la señora. Entonces, pretender pensar en algo casual, en un abordaje casual a la persona y en el subsuelo del BEA, y que casualmente sea la vecina, hay una posibilidad en 500.000, ¿no?, darse con un vecino. Por eso es todo tan extraño y yo estoy convencido de que en las declaraciones que van surgiendo de los menores de edad o de los mayores, de los que están detenidos, para mí hay un concierto, un acuerdo para que esto parezca un homicidio en ocasión de robo, porque tiene una escala penal mucho más reducida, tiene 15 años como máximo el homicidio en ocasión de robo y el homicidio por el cual están imputados, el homicidio agravado por el ensañamiento de alevosía, tiene perpetua. Ahora, bueno, ha trascendido la información también de que el menor de 15 años, que fue apresado en un primer momento, se adjudica el hecho. Esto con la legislación que tiene la República Argentina y demás respecto a los menores, ¿le concedería la posibilidad de salir en libertad cuanto antes? En algún mediano plazo podría ser. No es que, tampoco que se crea que por el solo hecho de ser imputable al otro día hasta afuera, que es lo que él creía, ¿no? Este muchachito creía que al tener 15 años ya iba, hablaba con el juez y se iba a la casa. Pero no es así. Él es sometido a un régimen tutelar a disposición de las jueces menores y va a poder ser liberado en la medida que supere una rehabilitación, una resocialización, porque estamos ante un, si hubiese sido él, ante un menor de edad, que es potencialmente algo parecido a un Robledo Puch, ¿no? Con la frialdad y crueldad con la que ha actuado. Le recordemos qué es lo que dice la autopsia, un shock hipovolémico a causa de las heridas de armas blancas que habría recibido Sandra Paloma, es lo que le provoca la muerte. Claro, shock hipovolémico técnicamente es que el corazón se quede sin sangre. Pero acá en este caso no hubo un momento o una causa detonante que determine o que provoque el óbito, la muerte. Generalmente en estos casos, digamos, ante una cuchillada mortal o ante un golpe mortal se produce la muerte por tal efecto, un ahorcamiento. Acá no hubo una situación así porque fueron heridas cruentas más que nada. Y la dejaron así a la señora. Y se provocó, lamentablemente, un desangrado total de ella. Y no hay un horario preciso ni un momento preciso del deceso. La investigación está bien encaminada por lo que me estaba contando, doctor. ¿Faltaría entonces ubicar un móvil y una persona más? No, yo, lo de la persona más es para mí un razonamiento accesorio al móvil. Yo creo que acá el gran interrogante está en el porqué, en el móvil del ataque a la señora de la forma inusitadamente cruel con la que han actuado.